La quietud sujetó con recia mano al pobre perro inquieto, y para siempre fiel se acostó en su madre piadosa tierra. Sus ojos mansos no clavará en los míos con la tristeza de faltarle el habla, no lamerá mi mano, ni en mi regazo su cabeza fina reposará. ¿Y ahora? ¿En qué sueñas? ¿Dónde se fue tu espíritu sumiso? ¿No hay otro mundo en que revivas tú, mi pobre bestia, y encima de los cielos te pasees brincando al lado mío? El otro mundo. Otro, otro y no éste. Un mundo sin el perro, sin las montañas blandas, sin los serenos ríos a que flanquean los serenos árboles. Sin pájaros ni flores, sin perros, sin caballos, sin bueyes que aran. El otro mundo. Mundo de los espíritus. Pero allí no tendremos en torno de nuestra alma las almas de las cosas de que vive, el alma de los campos, las almas de las rocas, las almas de los árboles y ríos, las de las bestias. Allá en el otro mundo, tu alma, pobre perro, no habrá de recostar en mi regazo espiritual, su espiritual cabeza. La lengua de tu alma, pobre amigo, no lamerá la mano de mi alma. El otro mundo. Otro y no éste. Oh, ya no volverás, mi pobre perro, a sumergir tus ojos en los ojos que fueron tu mandato. Ve, la tierra te arranca de quien fue tu ideal, tu dios, tu gloria, pero él, tu triste amo, te tendrá en la otra vida. El otro mundo. El otro mundo es el del puro espíritu, del espíritu puro. ¡Oh, terrible pureza, inanidad, vacío! No volveré a encontrarte, manso amigo. Serás allí un recuerdo, recuerdo puro. Y este recuerdo no correrá a mis ojos, no saltará blandiendo en alegría, eniesto el rabo, no lamerá la mano de mi espíritu, no mirará a mis ojos. Ese recuerdo no serás tú, tú mismo, dueño de ti, viviendo vida eterna. Tus sueños que se hicieron. ¡Qué la piedad con que leal seguiste de mi voz el mandato! Yo fui tu religión, yo fui tu gloria. A Dios en mí soñaste, mis ojos fueron para ti ventana del otro mundo. Si supieras, mi perro, qué triste está tu Dios porque te has muerto. También tu Dios se morirá algún día. Moriste con tus ojos en mis ojos clavados, tal vez buscando en estos el misterio que te envolvía. Y tus pupilas tristes, a espiar a vezadas mis deseos, preguntar parecían ¿A dónde vamos, mi amo? ¿A dónde vamos? El vivir con el hombre, pobre bestia, te ha dado acaso un anhelar oscuro que el lobo no conoce. Tal vez cuando acostabas la cabeza en mi regazo, vagamente soñabas en ser hombre después de muerto. Ser hombre, pobre bestia. Mira, mi pobre amigo, mi fiel creyente, al ver morir tus ojos que me miran, al ver cristalizarse tu mirada antes fluida, yo también te pregunto ¿A dónde vamos? Ser hombre, pobre perro. Mira, tu hermano, ese otro pobre perro, junto a la tumba de su Dios, tendido, aullando a los cielos, llama a la muerte. Tú has muerto en mansedumbre. Tú, con dulzura, entregándote a mí en la suprema sumisión de la vida. Pero él, el que gime junto a la tumba de su Dios, de su amo, ni morir sabe. Tú, al morir, presentías vagamente vivir en mi memoria, no morirte del todo. Pero tu pobre hermano se ve ya muerto en vida, se ve perdido, y aúlla al cielo suplicando muerte. Descansa en paz, mi pobre compañero, descansa en paz. Más triste la suerte de tu Dios que no la tuya. Los dioses lloran. Los dioses lloran cuando muere el perro que les lamió las manos, que les miró a los ojos, y al mirarles así, les preguntaba, ¿a dónde vamos? Los dioses lloran, las vias lloran. ww